Bueno, pues me presento para los que no me conocen. Mi nombre es José Manuel, todos me dicen Chema. Tengo 30 años y soy parte del equipo de servidores de esta casa. Actualmente estoy liderando el Ministerio de Jóvenes. Por cierto, niños y teens ya pueden pasar a su salón, por si no han pasado. Pueden pasar a comerse a Rafa y a Zavis. Y de nada. Y un saludo a todos los que nos están viendo en la transmisión en línea. Nunca saludo a los que están en línea. Un saludo a todos los que están en sus casas o en algún otro país. Como lo hemos venido haciendo en semanas anteriores, antes de empezar queremos orar por algún pastor o alguna iglesia en nuestra ciudad. Pero en especial el día de hoy nos queremos unir en oración con la familia de la iglesia Origen. Porque hay un hombre, no es como tal el pastor de la iglesia, pero hay un hombre que se llama Glenn Swartout, que él y su familia tienen varias décadas de vivir en nuestra ciudad. Y han sido los precursores y los pioneros de muchas de las iglesias que están alrededor de nuestra zona. Él es el plantador y uno de los fundadores de la iglesia Palabra de Vida. Actualmente se congrega en la iglesia Origen. Y ha estado teniendo problemas de salud en las últimas semanas, en los últimos días. Así que queremos levantar su nombre en oración. Y si me acompañas a cerrar los ojos ahí en donde estás y poder dedicar este tiempo a Glenn. Y Padre, queremos levantar esta tarde la vida del pastor Glenn, Señor. Dice tu palabra que benditos son los pies, benditos y hermosos son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas, Padre. Te pedimos por fortaleza, Señor, para Glenn, para su familia, para su iglesia, Señor. Que encuentre la provisión que necesita a través del poder de tu Espíritu, Señor. Ponlo en las manos correctas, Señor, con los médicos que puedan tratar su malestar, Señor. Y que se manifieste el poder de tu Espíritu a través de sanidad para él. Señor, clamamos esta tarde en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. En 1942, un joven americano se enlistó para el ejército estadounidense y poder participar en la Segunda Guerra Mundial, representando a los Estados Unidos. Este hombre tenía dos características principales. La primera es que él era creyente. La segunda es que este joven se declaró a sí mismo un objetor de conciencia. ¿Qué es un objetor de conciencia? Básicamente es una persona que ejerce un derecho a negarse a hacer algo si ese algo va en contra de sus principios y sus valores. De quien te estoy hablando es un hombre que se llamó Desmond Doss. Desmond Doss es el protagonista de una película o de una historia que se narra en la película Hasta el Último Hombre. Seguramente la has visto tal vez o has escuchado de esta película. Y lo que pasa es que este hombre básicamente le dijo al ejército estadounidense, yo voy a ir y voy a participar en la guerra, pero no voy a tocar ni siquiera un arma. Yo no voy a disparar un arma. Porque yo no voy a ir a matar a nadie. Yo voy a ir a salvar vidas. Yo quiero ser un médico en la guerra. Y ese fue todo un asunto y lo puedes ver en la película porque le decían, vato, ¿cómo quieres ir a la guerra y no tener una pistola? ¿A qué vas? Y él firme en sus convicciones decía, yo voy a ir a la guerra a salvar vidas, no quitarlas. Fue todo un asunto. Al final de cuentas le permitieron ir a la guerra después de dos años de entrenamiento. Y en 1944 fue enviado a Japón como parte de su tropa a enfrentar la guerra. Desmond II, desde un principio, sabía quién era. Y nada ni nadie lo iba a mover de sus principios y de sus convicciones. Entonces, el día de hoy vamos a ver el capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Pero antes de entrar en el texto, quiero que hagamos un breve resumen de lo que hemos visto en las tres semanas anteriores. ¿Estás conmigo? ¿Sí se acuerdan de lo que hemos visto? ¿Seguros? Ok, no les voy a preguntar, pero confíen ustedes. En el capítulo 1 vimos cómo Dios nos empodera para llevar su amor al mundo y nos permite ser los mensajeros del Evangelio. Esta carta se desarrolla con Timoteo yendo a la iglesia de Éfeso a poder tratar algunos temas complicados. En el capítulo 2 vimos que uno de estos temas complicados era el poder distinguir las mentiras de la verdad que se enseñaban dentro de la iglesia de Éfeso y también tocar el tema del rol que ocupa la mujer dentro de la iglesia y del ministerio, dentro del reino de Dios en general. La semana pasada, en el capítulo 3, el pastor Rafa nos estuvo compartiendo cómo Pablo le da instrucciones a Timoteo para cuidar a su iglesia a través de los líderes y cómo a través de nuestra identidad podemos encontrar nuestra misión. Y esta semana vamos a ver el capítulo 4. El capítulo 4 inicia con Pablo hablando acerca del discernimiento que tú y yo como creyentes podemos encontrar a través del Espíritu Santo. También habla del conflicto que hay cuando la luz se propaga. Es decir, cuando tú y yo compartimos el mensaje de vida que hay dentro del Evangelio hay oposición y las cosas se pueden llegar a complicar un poco. Y de eso le está hablando Pablo a Timoteo también que pueden las creencias y las convicciones distorsionarse un poco a raíz de esto mismo. Pero sobre todas las cosas, Dios es bueno, así como toda su creación. Todo lo que hay, todo lo que vemos fue creado por Dios y puede ser usado para bendición y nuestra respuesta ante eso tiene que ser gratitud. Así es como inicia el capítulo 4 de la primera carta de Pablo a Timoteo. Y te quiero invitar a que leas conmigo si quieres, pues, en tu Biblia digital, en la pantalla o si traes tu Biblia de papel. Vamos a leer a partir del verso 6. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 6. En Nueva Traducción Viviente dice esto. Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús. Bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la que viene. Pon atención en ese pasaje. En esta vida y en la que viene. Esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Verso 10. Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Enseña esas cosas e insiste en que todos las aprendan. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la Iglesia y a animar y enseñarles a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la Iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Hay dos palabras que a mí me brincaron y me llamaron la atención cuando estaba leyendo esto y están en las primeras líneas. Y es cuando Pablo le dice, serás un digno siervo de Cristo Jesús. Digno siervo. ¿Qué es ser un digno siervo? Pablo lo explica dentro de estos versículos, pero si lo vemos de una forma resumida, yo podría decirte que es alguien, un digno siervo es alguien que está en búsqueda de Dios y que su vida da fruto. Es alguien fiel. Alguien que está en búsqueda de Dios y su vida da fruto. Y es alguien a quien podemos llamar una persona fiel. Porque el asunto es este. Tú y yo somos llamados a ser fieles por encima de cualquier otra cosa en la vida. Tú y yo somos llamados a ser fieles. Jesús en una de sus parábolas dice, buen siervo fiel. Aquel que haga bien las cosas será llamado un buen siervo fiel. ¿Alguien recuerda esa parábola? No dice, buen siervo importante. No dice, buen siervo famoso. No dice, buen siervo rico. Y lamentablemente para algunos tampoco dice, buen siervo guapo. Dice, buen siervo fiel. Tú y yo estamos llamados a ser fieles por encima de cualquier otra cosa. Somos llamados a parecernos a Jesús, no a consumir de Jesús. Somos llamados a parecernos a Él, no a tomar de Él. Porque pareciera que el mensaje del Evangelio es tomado como algo de lo que podemos tomar cuando sea necesario. Y cuando no, lo podemos dejar a un lado. Pero la verdad es que no es así. El pastor Ernie, que hace unas semanas vino a compartir con nosotros, lo dice de esta forma, el mensaje del Evangelio no es para el beneficio del ser humano, es para la transformación del ser humano. Lo que tú y yo leemos en la Biblia que implica bendición, promesas, como quieras ver, no es para que nos vaya mejor. Es para que nos podamos parecer más a Jesús. Ese es el principio. Parecernos más a Jesús. Entonces, Timoteo está aprendiendo de Pablo que el fruto de su vida no es un accidente. Pablo no es un hombre fiel por accidente o porque haya tenido más o menos oportunidades que otros. Y el resultado de lo que Timoteo ve en Pablo es el resultado de un proceso, de un entrenamiento. Por eso, en el verso 7, Pablo le dice a Timoteo, no pierdas el tiempo, entrénate para la sumisión a Dios. Entrénate, enfócate. Porque, escucha esto, el combustible de la fidelidad son la disciplina y el entrenamiento. El combustible de la fidelidad son la disciplina y el entrenamiento. Y Pablo lo explica en otra de sus cartas. Primera de Corintios 9, verso 27, dice esto. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. Hay dos palabras que hay que resaltar aquí. Disciplino mi cuerpo, lo entreno para que haga lo que debe hacer. Disciplino y entreno. Ahora, disciplina, si lo estudiamos un poco más, en los textos originales en griego, disciplina es la palabra hipopiaso. Hipopiaso, que significa noquear. Exactamente lo mismo que hace el canelo cada dos meses cuando le ponen un bulto en frente. Eso es disciplina. Hipopiaso, noquear, golpear duro. Casi se me cae mi iPad. Ahora, entrenamiento es, y aquí déjenme respirar, porque es más complicada. En griego se dice doula gogeo. Doula gogeo, que significa poner en servicio o someterse. Poner en servicio o someterse. Entonces, Pablo está diciendo, yo noqueo mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo estreso. Lo, ¿sabes? Le exijo a mi cuerpo como lo hace un atleta. Y lo pongo en servicio para que haga lo que debe hacer. El uso que Pablo le da a estas palabras es para explicar que él está dispuesto a hacer lo que sea necesario, entrenar de la forma que sea necesaria para poder ser llamado un siervo fiel. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Entrena. Tienes que prepararte, tienes que enfocarte. Entonces, Timoteo está aprendiendo a entrenar de la misma forma en la que lo hace su maestro. Y hay algo divertido en buscar palabras en griego. No todo es complicaciones. Porque una de las palabras que también usa, que en el verso 7 usa Pablo para referirse a entrenamiento, es gimnazo, que es la palabra de la que se deriva la palabra gimnasio. Pero gimnasio, recordemos que en ese entonces la cultura griega era la que predominaba. Entonces, en ese tiempo, los Juegos Olímpicos y todo el asunto del atletismo ya era una cosa. Entonces, la palabra gimnazo se traduce literalmente como entrenar desnudo. Gloria a Dios que los gimnasios hoy en día no permiten eso. Pero ese es el origen de la palabra. Entrenar desnudo. ¿Por qué? Porque para un atleta no debía haber nada que le estorbara. Nada que le complicara el cumplir su objetivo. Esa es la raíz de la palabra gimnazo. Entrenar desnudo. Entrenar sin nada que te estorbe. Pero, ¿sabes? En el mundo en el que tú y yo vivimos hoy en día, en el 20-24, el entorno en el que vivimos puede hacer que algo que se parece al entrenamiento lo interpretemos como entrenamiento. ¿Sabes? Y eso de lo que me refiero es a una vida de intentos. El intento es lo opuesto al entrenamiento. Estamos acostumbrados a desarrollar vidas construidas por intentos y no por entrenamiento. Nuestra vida espiritual y nuestra vida en general no puede estar fundamentada en intentos. Tiene que estar fundamentada en entrenamiento. Es lo que Pablo le está enseñando a Timoteo. Tienes que entrenar. No intentar. Entrenar. Porque, escucha esto, nadie, absolutamente nadie, logra las cosas que son valiosas en la vida a través de intentos. Se logran a través de entrenamiento. Y como seguidores de Jesús, tú y yo estamos llamados a tener una vida espiritual para entrenarnos para algo más grande. No intentar tener una mejor vida espiritual, sino entrenar esa mejor vida espiritual. Porque nuestra vida no cambia intentando, cambia entrenando. Ahora, el pastor Craig Rochelle tiene, el pastor Craig Rochelle es pastor de la iglesia más grande en la historia de Estados Unidos. Se llama Life Church. Y este hombre ha escrito un chorro de libros y tiene uno que hace poco leí que se llama El Poder para Cambiar. Y dentro de este libro él desarrolla el principio del entrenamiento que estamos viendo justo en estos pasajes. Y entonces, él dice que intentar es básicamente hacer lo correcto esforzándonos en cierto momento. ¿Ok? Si le pones atención dice hacer lo correcto. O sea, no está mal intentar. Pero no puede ser el fundamento de nuestra vida. De nuestra vida espiritual y de nuestra vida en general. Entonces, intentar es hacer lo correcto esforzándonos en cierto momento. Entrenar es comprometerse a desarrollar hábitos que te permitan hacer lo correcto en cada momento que sea necesario. El intento es para algo a corto plazo. Algo pasajero. Sí, intentar te puede dar algo muy bueno inmediatamente. Sí. Pero no te va a dar aquello por lo cual tú y yo estamos en este mundo. El entrenamiento es para algo duradero. Una vida de intentos es una vida con trampas. Porque eso que tú y yo obtenemos de inmediato lo podemos llegar a confundir con éxito. Y eso es un espacio muy peligroso. Confundir esas pequeñas victorias con el éxito a través de pequeños intentos. y Pablo le está diciendo no quiero que tú la vivas intentando ser un mejor discípulo de Jesús. Quiero que tú entrenes para ser un ejemplo por la forma en la que vives. Y es que intentar y este es el punto que también Pablo le pide a Timoteo que le ponga mucha atención porque él dice intentar bloquear en nosotros el que Dios nos dé su fortaleza para lograr las cosas que por nosotros mismos no podemos lograr. Lo voy a poner de esta forma. Imagínate que frente a ti está un muro y ese muro es algún obstáculo que tú tienes. Dale la forma que sea el nombre que quieras. Frente a ti está un muro. Intentar es básicamente decirle Dios siéntate y mira cómo lo intento. Siéntate ahí y mira cómo yo intento superar este obstáculo. ¿Qué va a pasar? Vas a correr contra el muro y te vas a dar contra él. Lo intentaste pero lo que tú y yo necesitamos para poder superar ese obstáculo es el poder que tiene Dios y cuando tú y yo intentamos hacemos que Dios solo sea un espectador y no estamos llamados a intentar. Estamos llamados a entrenar. Intentar bloquear en nosotros el poder de Dios en nuestra vida. La fidelidad es el combustible la disciplina es el combustible de la fidelidad y la fidelidad es la entrada del poder de Dios a nuestra vida. Es decir ser un siervo fiel no se trata solamente de hacerlo correcto y hacerlo a largo plazo implica reconocer también nuestras limitaciones y saber que el poder que necesitamos en nuestra vida viene de Dios. el poder que tú y yo necesitamos en nuestra vida viene de Dios. La victoria en tu vida espiritual no va a ser por intentos sino por entrenamiento un día a la vez. ¿Sabes? Yo les he contado esto a veces yo me levanto en las mañanas y no tengo ganas de orar no tengo ganas de leer mi Biblia me arrastro por la alfombra de mi cuarto y balbuceo y según yo estoy hablando en lenguas orando en lenguas pero no solamente estoy balbuceando intentando orar porque no todos los días se ven igual no todos los días tenemos las mismas ganas las mismas fuerzas pero es ahí donde Pablo le dice a Timoteo ey lo que necesitas la fuerza y el poder que necesitas no está en tus habilidades está en el poder de Dios lo que tú necesitas es el poder de Dios actuando en tu vida entrena para eso entrena para permitir que el poder de Dios te permita mejorar en tu vida que cambie tu mente porque de nuevo tú y yo estamos llamados a ser fieles por encima de cualquier otra cosa y ser fieles entre líneas significa parecernos más a Jesús tenemos que entrenar para eso y dentro de este libro que te cuento el pastor Groeschel desarrolla una idea que se llama la teología teología del intento y cuando lo leí dije no puede ser esto no lo vi en el seminario cuando esto no es una de las materias de teología como que está medio raro pero es una lo que él explica es esto dice es cuando teología del intento es cuando tú y yo pensamos que podemos conseguir mejores vidas espirituales o en general simplemente poniendo más esfuerzo como si poner esfuerzo fuera una garantía ¿sabes? como si mi esfuerzo fuera una garantía pongámoslo de esta forma imagínate que alguien se levante y dice hoy voy a intentar acercarme más a Dios algo va a fallar tal vez no lo logre tal vez no se sienta más cerca de Dios ¿qué va a pasar? lo va a intentar una o dos veces más y después va a dejar de intentar un matrimonio que diga vamos a intentar tener un buen matrimonio lo van a intentar ¿qué va a pasar? tal vez no lo van a lograr y van a dejar de intentar voy a intentar ser un mejor papá voy a intentar ser más amoroso voy a intentar ser un mejor hermano las cosas valiosas en nuestra vida no se logran a través de intentos se logran a través de entrenamiento entrenando a través del poder del Espíritu Santo a eso estamos llamados a ser a ser más como Jesús entonces cuando tú y yo pensamos de esta forma a través de esta teología del intento estamos más cerca de fallar que de ganar ¿sabes? porque nadie logra las cosas valiosas a través de intentos sino a través de entrenamiento y es ahí donde Dios nos demuestra su poder te estaba contando la historia de Desmond 2 en 1944 fue enviado a la guerra pero la película de la que te cuento Hace el último hombre se sitúa en 1945 cuando todas las tropas a las cuales pertenece Desmond son enviadas a una isla en Japón y tienen que escalar un muro como de 60 a 80 metros un muro de piedra para poder entrar en la batalla contra los japoneses tengo que decirte que la película no es para niños es un poco sangrienta es muy explícita ok pero así fueron las cosas entonces recuerda que él decidió no tomar un arma no disparar una pistola era un médico solo había tres médicos en su equipo él era uno de ellos entonces empieza la batalla y los japoneses le dan en la torre a los americanos entonces los americanos tienen que retirarse tienen que bajar de nuevo por ese espeñadero para reagruparse tomar energías y volver a subir el asunto es que Desmond 2 no bajó él se quedó dos días en medio del campo lleno de cadáveres lleno de soldados mutilados algunos agonizando y él se dedicó durante dos días a buscar a cada uno de los hombres que él pudiera encontrar y salvar su vida la película nos enseña y la verdad es que esa película yo la vi esta semana para poder recordar de que iba y no sé algo en mi algo en mi se enciende ¿sabes? porque yo de grande quiero ser como Desmond 2 alguien a quien ni siquiera las reglas de un país lo movieron de sus convicciones y de sus principios él dijo yo no voy a ir a matar yo voy a ir a salvar vidas y lo hizo él salvó a 75 soldados durante dos días estando él solo los bajaba por una cuerda incluidos dos japoneses pasó la guerra se supo lo que él había hecho y unos meses después de esto que te cuento él fue condecorado con la medalla de honor por el presidente de los Estados Unidos después de esta ceremonia entrevistaron a algunos de los soldados que estaban con él y que habían recibido el premio y uno de ellos dijo ¿saben? me siento un poco incómodo porque todos los que estamos aquí hemos recibido esta medalla por haber matado a alguien pero Desmond es el único que la ha recibido por haber salvado vidas él lo entendió todo en el verso 12 leemos como Pablo le dice a Timoteo que nadie te subestime por ser joven sé ejemplo por cómo vives Desmond tenía 23, 24 años en el momento en el que sucedió esta historia nadie y el punto es este él entrenó para eso él entrenó conocía el poder de Dios a través de su vida él entrenó para esto y lo hizo y marcó una diferencia y fue un ejemplo nadie logra las cosas valiosas en la vida a través de intentos un título profesional una medalla olímpica un buen matrimonio lo que tú quieras nombrar y sabes te voy a dar un ejemplo viviente de esto atrás en el auditorio está sentada mi amiga Nancy Nancy estuvo hace algunas semanas aquí con nosotros y nos contó su historia nos presentó su libro donde cuenta la historia como ella venció el cáncer y sabes después de leer su libro a mí me queda muy claro que Nancy no se levantaba cada día a intentar vencer el cáncer ella entrenó cada día durante todo ese proceso para vencer al cáncer y lo hizo y lo sigue haciendo y sigue entrenando porque ella reconoce que más allá de haber ganado su vida hay algo más que ella puede encontrar a través del poder del Espíritu de Dios que vive en ella y Nancy es una de las personas más valientes que conozco y te admiro mucho y quiero que todos leen tu libro espero que tengas una caja de libros en tu cajuela hoy ella no intentó vencer el cáncer ella entrenó para vencerlo y lo hizo el verso 8 dice el entrenamiento físico es bueno pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la que viene ¿de qué habla Pablo? esa fidelidad ¿qué nos va a dar? vencer el cáncer sí pero hay algo más grande todavía que eso primera de Corintios 9 del 25 al 27 dice todos los atletas se entrenan con disciplina lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá pero nosotros lo hacemos por un premio eterno un premio eterno por eso yo corro cada paso con propósito intencionalmente enfocado no solo doy golpes al aire disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta lo entreno para que haga lo que debe hacer familia nuestra recompensa es eterna tu recompensa es eterna el poder de Dios en tu vida está actuando de formas que no nos damos cuenta a veces para que tú y yo podamos un día llegar a reclamar esa recompensa eterna y Dios nos diga bien hecho buen siervo fiel Pablo le está diciendo a Timoteo estoy entrenando para mi recompensa eterna haz lo mismo iglesia Dios quiere que tú y yo hagamos lo mismo que entrenemos para esa recompensa eterna no que intentemos sino que nos enfoquemos en perseguirla por encima de cualquier otra cosa en nuestra vida porque sabes Dios nos ha dado una sola vida ok solo una no fuiste un perro en tu vida pasada y no vas a ser una planta en la vida que viene solo tenemos una vida la vamos a vivir intentando ser buenos siervos o entrenando para ser buenos siervos necesitamos necesitamos reconocer que el Espíritu Santo el Espíritu de Dios es eso que necesitamos la fidelidad una vida de disciplina de entrenamiento es lo que le da entrada al Espíritu Santo en nuestra vida y en el momento en el que tú y yo experimentamos ese poder podemos vencer el cáncer y hacer lo que sea tú y yo estamos llamados a una recompensa eterna me gustaría que cierres los ojos ahí en donde estás y tal vez ha habido momentos en tu vida en los que te has sentido frustrado en los que has intentado y has intentado y has intentado y nada ha resultado Dios quiere decirte hoy que Él no quiere ser solo un espectador que Él quiere darte su poder para que puedas superar aquello que te está lastimando aquello que te ha frustrado Dios quiere que experimentes su poder en tu vida para que puedas llegar a reclamar esa recompensa eterna Padre venimos esta tarde a ponernos a tus pies que la amamos para que tu Espíritu Santo nos nos envuelva con su poder que podamos reconocer aquellas limitaciones Señor que se puedan romper esas cadenas que nos han estado deteniendo tanto tiempo Señor habla fuerte a nuestras mentes y a nuestros corazones y permítanos llevar una vida de entrenamiento Señor sometiendo nuestro cuerpo y nuestra mente a tu voluntad y no a lo que nosotros buscamos Señor permítenos reconocer que aquello que tú nos has dado ese tesoro en la eternidad es lo mejor que podemos perseguir Señor quita nuestras quita las distracciones de nuestra mente quita todo aquello que estorbe Espíritu Santo danos el discernimiento para ir y buscar esa recompensa eterna te necesitamos te anhelamos y estamos aquí dispuestos a ser tus siervos fieles me gustaría que permanezcas con tus ojos cerrados y si tú nunca has recibido a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida te quiero invitar a que hagas esta oración después de mí Señor Jesús acepto que soy un pecador acepto que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día vengo el día de hoy a rendirme a tus pies declaro de todo corazón que tú eres Señor que reina sobre todo y sobre todos y a partir de hoy te entrego mi vida y todo lo que soy en el poderoso nombre de Cristo Jesús Amén que Dios los bendiga